...este cierre con la inauguración de las obras, que lo que buscamos es la puesta en valor y la nueva impronta, la nueva mirada que tenemos respecto a lo patrimonial en la ciudad de Posadas. Hoy en un circuito guiado, reconociendo los espacios y cada uno de los lugares que se ha invertido en este tiempo para mejorar las condiciones edilicias, pero no solo las condiciones edilicias, sino que también un reconocimiento en el día, los 140 aniversarios, a todos los empleados municipales que hace tantos años trabajan en pos de mejorar los servicios para toda la ciudadanía posadeña. ¿Usted nos imaginaba de que podía llegar a ser un museo, el cementerio? Sí, esa es una intención que se reforzó en estos últimos días del encuentro, en el cual ya hemos dialogado con el presidente del Consejo Liberante, Fernando Mesa. La declaratoria va a surgir a partir del Consejo Liberante, y en el cual nos ubicaríamos en el quinto lugar a nivel del país, en consideración como museo a cielo abierto. ¿En qué consistieron las obras puntualmente? Bueno, nosotros mejoramos el acceso, la calle principal, también se construyeron veredas que hacen a la accesibilidad, tema que nos preocupaba considerablemente, para la mejor circulación de todos los ciudadanos. También mejoramos las condiciones de los jardines, luminaria, también porque tenemos la intención de incorporar también como actividad, estamos en ese armado que es un paseo nocturno, y también, ¿no es cierto?, la construcción de baños, baños acondicionados para los empleados, un osario nuevo, también que está próximo, y también la inauguración de un mural, que lo hizo Sandra Gularte, en recordatorio, en homenaje a docentes. Cada una de las intervenciones y las cosas que hoy no podemos visualizar, también hay una muestra fotográfica, y también una impresión en 3D, que de alguna manera recrea la primer capilla que tuvo el cementerio, que también aspiramos a que se pueda restaurar, como también el Panteón Barte. La verdad que cada una de las obras lo que hace es, no solo mejorar las condiciones de transitabilidad, sino que poner en valor, y, ¿no es cierto?, generar un nuevo escenario, para lo que creemos que puede convertirse en un espacio turístico, y un espacio educativo para los jóvenes, digamos, no solamente lugareños, digamos, posadeños, sino que también aquel que se acerca a la ciudad, por razones, digamos, recreativas, y que pueda, ¿no es cierto?, visitarnos y pueda contar con un lugar que también en el mundo se está trabajando fuertemente en lo que es turismo funerario.